Windows 10 cuenta con una cantidad ingente de funciones muy útiles que muy poca gente sabe que existen. Van desde cosas extremadamente simples, heredadas de antiguas versiones del sistema operativo, hasta funciones que van añadiendo con las nuevas actualizaciones, que Microsoft apenas menciona y que acaban pasando desapercibidas. Así que sin más dilación vamos con una lista de funciones poco conocidas pero muy interesantes y útiles en Windows 10 para optimizar aún más si cabe tu PC. Saludos Ataqueros, por aquí Fabio Rodríguez y de la primera función de la que vamos a hablar es de la asistencia básica. Básicamente permite que controlemos el ordenador de otro usuario de forma remota, así como que otro usuario pueda controlar nuestro propio PC de forma remota también. Para ello solo tienes que abrir el menú Inicio, escribir Asistencia rápida y presionar Enter. Lo siguiente será iniciar sesión con tu cuenta, generar un código y compartirlo con la persona a la que vas a ayudar. En unos instantes, dos personas podrán compartir un equipo mediante conexión remota. La siguiente función es la de renombrar múltiples archivos sin tener que poner el nombre uno a uno. Este truco es un clásico, pero curiosamente su uso no está muy generalizado y mucha gente no sabe que puede hacer esto. En Windows 10 y versiones anteriores puedes seleccionar múltiples archivos a la vez y cambiar el nombre de todos por una misma serie numérica. Por ejemplo, si seleccionas 30 imágenes, haces clic derecho, eliges cambiar nombre, escribes vacaciones y presionas Enter, esas 30 fotos pasarán a llamarse vacaciones 1, vacaciones 2, vacaciones 3, etc. Windows añade un número en secuencia a cada una de forma automática después del nombre que has elegido. Vamos ahora con obtener sugerencias y autocorrección de texto. Aunque muchos no lo saben, en Windows 10 es posible tener sugerencias de texto y autocorrección como si de un smartphone se tratara. Para ello tendrás que ir a la configuración de Windows 10, seleccionar dispositivos y navegar hasta la sección de escritura. Ahí debes buscar la parte sobre teclado de hardware y cambiar a activado la opción mostrar sugerencias mientras escribo. Más abajo está la opción de corregir automáticamente las palabras mal escritas y también la de activar sugerencias multilingües si eres de los que escriben más de un idioma. Windows 10 tiene un montón de opciones de accesibilidad y algunas ayudan ya no solo para esto, sino para darle un toquesito visual especial a tu Windows. En este caso hablamos de cambiar el tamaño y el color del cursor. Solo tienes que ir a la configuración de Windows y seleccionar accesibilidad. Luego, en el menú de la izquierda deberás hacer clic sobre cursor y puntero. Ahí vas a encontrar opciones para cambiar el tamaño y color por varios colores sugeridos, aunque puedes elegir uno personalizado si así lo quieres. Y lo mismo pasa con el cursor. Gracias a la barra de juego de Xbox en Windows 10 podremos grabar la pantalla de nuestro ordenador sin necesidad de instalar ningún otro programa. La opción aparece cuando presionamos la combinación de teclas Windows G y hacemos clic en el icono de grabación en los paneles flotantes. Ahora existen atajos directos para comenzar a grabar sin necesidad de entrar a la interfaz de la barra de juego de Xbox. Si presionamos las teclas Windows Alt R se iniciará una grabación de inmediato y podrás controlarla con un pequeño indicador de estado de la captura que aparecerá en una ventana flotante sobre el escritorio. La mayoría de usuarios de Windows 10 buscan programas y archivos a través de la barra de inicio. Sin embargo, existe un espacio técnicamente separado de esta barra de inicio que sirve especial y exclusivamente para buscar programas y archivos. Si presionamos la combinación de teclas Windows S se abrirá la búsqueda sin el menú Inicio. En ese cuadro hay varias opciones llamadas búsquedas rápidas. Esa selección incluye opciones como el tiempo hoy o hoy en la historia, entre otras cosas. Además, esa búsqueda te muestra no solo las apps más recientes que has utilizado, sino las que más usas, y además te permite buscar en la web a partir de una imagen. Solo tienes que hacer clic en el icono en forma de cámara que aparece en la esquina inferior derecha de la búsqueda y podrás capturar una imagen en casi cualquier lugar de tu escritorio para hacer una búsqueda web a partir de ella. A estas alturas lo más probable es que conozcas el atajo de teclado para acceder a los emojis en tu Windows 10. Si no es así, hoy puedes aprender que se lanza con la tecla de Windows más punto y coma o Windows más punto, depende del idioma del teclado. Esa ventanita flotante con emojis cuenta también con otros símbolos de forma más reciente, los Kaomoji. Los Kaomoji son los emojis japoneses que utilizan diferentes signos de puntuación y otros símbolos para crear un sinfín de expresiones. El menú de Kaomoji de Windows 10 es bastante extenso y solo tienes que abrir el menú de emojis para insertar fácilmente cualquiera de ellos. Además, hasta están organizados por estados de ánimo. Si te levantas del ordenador y vuelves, es muy posible que te encuentres con un maremagnum de notificaciones que no te dejan de hacer spam. Y a veces te toca el tedio de tener que eliminarlas una a una. Sin embargo, este proceso puede ser menos tedioso si en vez de hacer clic sobre la X de cada cuadro de notificación, simplemente haces clic en la rueda del mouse. El clic en la rueda central de tu ratón es suficiente para descartar notificaciones sin importar en qué área del cuadro hagas el clic. Y por último, has de saber que es posible borrar el disco duro de tu ordenador manteniendo Windows 10 intacto. De esta forma podrás dejarlo como nuevo sin necesidad de formatear y reinstalar el sistema operativo. Esto se hace con la opción de restablecer este PC que consigues en la configuración de Windows 10 dentro de la sección actualización y seguridad bajo las opciones de recuperación. Al iniciar el proceso, Windows te preguntará si quieres quitar todos los archivos personales, las aplicaciones y la configuración. Si eliges esta opción, todos los datos se eliminarán del equipo de forma permanente. De formatear Windows 10 manteniendo tus archivos intactos ya te hablamos en profundidad en otro vídeo del canal que te dejamos su link en la barra de descripción. Y hasta aquí esta lista con funciones poco conocidas pero extremadamente útiles para nuestro Windows 10. Y ya sabéis, si os ha servido la info no dudéis en dejar un buen me gusta y compartir el vídeo. Suscribíos al canal en caso de que no lo estéis para estar al tanto de todo el mundo de la tecnología y nos vemos como siempre en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!